Las elecciones en Estados Unidos están que arden realmente a Kamala Harris y eligió a su vicepresidente. Vamos a conocerlo un poco más aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está con nosotros en los estudios de RPP Francisco Belaunde, internacionalista. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué conocemos de Tim Walz, el candidato ahora a la vicepresidencia por los demócratas en las elecciones norteamericanas? Bueno, es el gobernador actual de Minnesota y además es un tipo que ha servido también en la Guardia Nacional. Es una persona que es conocido por su defensa de los trabajadores y justamente la idea, al haberlo escogido a él, es una manera de captar esta votación de trabajadores pobres, blancos, muchos de ellos que de alguna manera son el electorado favorito de Donald Trump, porque Donald Trump de alguna manera recuperó ese electorado que perdió sus empleos con la globalización. Y entonces él, lo que se busca es, lo que ha escogido esta vez, Kamara Harris es una persona que la ayude a recuperar por lo menos parte de esa votación, porque todo en estados de la parte central, donde puede haber algunos efectivamente estados swing, lo que se llama. Y además otra característica de este político es que es una persona que habla sin pelos en la lengua. Y entonces es alguien que puede también galvanizar un poco la campaña. Así que sí, es interesante, porque se está en un momento en que los demócratas que estaban totalmente alicaídos, cuando todavía era candidato a Biden, con Kamala Harris, pues de alguna manera hoy ya una especie de entusiasmo, que está durando, ahora es un recogido a este vicepresidente, esto va a continuar seguramente hasta la convención demócrata que es el 19 de este mes. Así que está en una buena ola. Bueno, por supuesto, eso no quiere, y además ella está subiendo las encuestas, incluso algunas muestran que está arriba. Arriba de Trump. De Trump. Entonces hay un momento de euforia en los demócratas, pero obviamente es una, igual, sigue siendo una campaña muy complicada, muy apretada. Ahora, ¿qué podríamos esperar del resto de la campaña? Ya falta poquito para las elecciones en Estados Unidos. Las cifras están bastante cercanas entre Kamala Harris y Donald Trump. En esta última etapa de la campaña, ¿qué podemos esperar? Hemos tenido hasta atentados contra un candidato, en este caso el expresidente Trump. Es más, ahora acaban de, creo que están procesando a un pakistaní, lo han arrestado, que tenía, que, digamos, trabajaba con los iraníes y que quería atentar nuevamente contra políticos norteamericanos, en particular justamente a Donald Trump en venganza por el haber matado a un líder iraní hace unos años, cuando él era presidente. Bueno, el tema está en que, en todo caso, la campaña solamente va a ser muy dura, va a ser muy dura. Donald Trump y Vance, pues, redoblan los ataques. Además, han atacado ya a Kamala Harris, ¿no? Diciendo Donald Trump jugando con el tema, que no era realmente negra, sino que en realidad era asiática, de origen de la India. Después Vance ha dicho sí, le reprochó el hecho de que no tuviera hijos. Entonces, varios ataques muy fuertes contra ella, ahora la han responsabilizado de la caída de la bolsa. En fin, una serie, y ahora, por supuesto, con la designación del Valls, igual lo que están diciendo, básicamente, que redobla, que es un socialista, que es un izquierdismo, ¿no? Entonces, claro, la campaña va a ser muy dura y eso es lo que hay que esperar en los próximos meses. Ahora, si hablamos de Estados Unidos, la posición siempre de este país es importante a nivel internacional. Y lo que ha revelado el Estado norteamericano es que todavía no reconoce al ganador, a todas luces, de las elecciones en Venezuela como presidente venezolano. Reconoce que ha ganado, pero no que es el presidente de Venezuela. Como presidente electo. Lo que pasa, lo que se sabe es que Estados Unidos se está apoyando a la negociación que estarían llevando en estos momentos México, Colombia y Brasil. Es una negociación que lo que estaría buscando es que haya una negociación entre Maduro y el mundo González. Pero para Estados Unidos la negociación tiene que tener un solo objetivo, es la transición. Es decir, para que se vaya Maduro. Entonces, están de alguna manera, ellos no se quieren adelantar. Están apoyando esa negociación, pero para ellos sí hay un solo objetivo en esta negociación, es que se vaya Maduro. Eso sería un poco, claro, darle algunas, digamos, bueno, me imagino que en parte sería asegurarle la impunidad, por lo menos en que se refiere a los delitos, en que podría estar en curso de tipo corrupción y cosas por el estilo. Porque en temas de delitos de lesa humanidad, ahí no cabe ningún tipo de negociación, porque incluso la Corte Penal Internacional, si consiguiera, va a seguir con el proceso que ya tiene de hace unos años contra Maduro y su gente. Sin embargo, Francisco Nicolás Maduro ha dicho que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y que se siente seguro en el poder. Claro, lo que pasa es que la cúpula forma parte de esta banda, porque hablemos, básicamente es una banda de buena parte de delincuentes, gente que está, según varios reportes, incluso en una serie de delitos de corrupción, incluso narcotráfico. Entonces hay una cúpula que es la que está en el poder y de la cual forma parte precisamente el general Padrino y varios altos oficiales. Entonces, cuando uno piensa, porque justamente cuando hay ese tipo de situaciones, uno dice, bueno, a la protesta popular que ha hecho que caigan gobiernos, es que no siempre, pero muchas veces, lo que ha pasado es que los militares serán volteados al gobierno. En ese caso no parece que fuera a ser así, ni siquiera hasta ahora, por lo menos, mandos medios, que eso también puede ocurrir, que algún mando medio pueda, digamos, rebelarse contra el gobierno. Pero, bueno, como los servicios, digamos, el Ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela están muy bien controladas por los servicios de inteligencia que, por cierto, según varios reportes, están manejadas en buena parte por Cuba. Entonces, claro, hay miedo también dentro de las Fuerzas Armadas, de alguna manera, de lanzarse a rebelarse contra el gobierno, porque la represión es también, según los reportes, dentro de las Fuerzas Armadas, un control muy estricto. Entonces, bueno, se hace más difícil aún una rebelión. Ahora, no se puede descartar nada, pero lamentablemente hemos visto que cuando hay un gobierno autoritario que quiere quedarse en el poder y no tiene miedo en reprimir a Manzal y matar, incluso se habla de 22 muertos ahora, y de ser absolutamente, digamos, inhumano, pues, como Nicaragua, pues se queda en el poder. Así de simple. Claro. ¿Nicolás Maduro puede estar viviendo sus últimas horas en el poder? A ver, ¿podemos guardar al menos algún tinte positivo, Francisco? Bueno, hay quienes dicen que hay que mantener la esperanza, la oposición quiere mantener la esperanza. Es más, María Corina Machado pide al pueblo mantenerse en esta resistencia. Sí, exacto. Pero, claro, yo, en todo caso, de acuerdo a la experiencia que veo en otros casos, lo veo complicado. No lo descarto, no lo descarto, pero veo complicado, en todo caso, que vaya a caer Maduro, por lo menos rápidamente. Lo veo difícil, pero, como digo, la esperanza es lo único que se pierde. Claro, porque Nicolás Maduro está acudiendo ahora a argumentos cada vez más inverosímiles. Primero, él señalaba que desde Perú habían enviado también una suerte de brigadas, de personas para atacarlo. Pero, en fin, yo digo, no podemos ni con la delincuencia aquí, menos vamos a preparar brigadas para que atenten en Venezuela. Y ahora dice que WhatsApp está contra él. Le ha pedido al pueblo de Venezuela que se baje el WhatsApp. Así es, y él mismo lo ha hecho. Sí, bueno, ya son cosas inverosibles. También metió a Musk, efectivamente, Elon Musk ha declarado contra él, pero le ha metido también a conspiración del hackeo. Pero ha desafiado una pelea a Elon Musk. Así es, el hackeo de los sistemas para justificar por qué no mostraron las actas. En fin, estamos típica, digamos, como se ha dicho, ¿no? El fraude ha sido súper grosero. Estamos en un régimen que no tiene ninguna sutileza. Y también en sus expresiones es alguien bastante rudimentario. Pero claro, que tiene el poder y tiene también la expertise, entiendo, de cubanos, rusos y demás que lo apoyan en este caso. Ahora, Francisco, ¿qué te ha parecido la reacción, ¿no? De países como Chile, a través de Gabriel Boric, por ejemplo, que parece ser el único presidente de izquierda que de una u otra manera ha tratado de hacerle frente, ¿no? A Nicolás Maduro. Sí. No ha pasado lo mismo con Lula, por ejemplo. Claro, Boric ha sido, efectivamente, Boric es muy consecuente. En general, él toma posiciones muy firmes cuando está en juego la democracia y los derechos humanos. En el caso de Lula, siempre ha tenido simpatía por el chavismo, ¿no? Pero sí también ha declarado, ¿no? Ha declarado, este... Ha declarado, bueno, que se tienen que... ¿Cómo se llama? Que las actas tienen que ser, este... ¿Cómo se llama? Mostradas. Es decir, lo interesante es que firmaron un comunicado Petro, López Obrador y Lula diciendo que había que mostrar las actas, que era justamente lo que la resolución de la OEA, que no fue votada, porque en parte, porque ellos abstuvieron, decía lo mismo. Bueno, hay que mostrar las actas, cosa que no ha hecho el régimen. Entonces, sí lo dicen por un lado, pero aparentemente como están negociando, y bueno, obviamente hay simpatías también ideológicas, pero igual, como están negociando con el régimen de Maduro, eventualmente eso explicaría por qué es que en el Consejo de la OEA no votaron a favor de esa resolución. Podría ser la explicación, lo cual sí tendría algo de lógica. Francisco, muchísimas gracias. Para nada. Gracias, Francisco Belagunde, internacionalista, analizando con nosotros la situación de Venezuela, de Estados Unidos. Hay que estar muy atentos porque se trata de procesos que van a tener impacto en América Latina, impacto directo, por ejemplo, con nuestro país. Hasta aquí las cosas como son. Los dejamos con Maritza Sáenz y las noticias. Abrazos, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.